Mi gato se está quejando que no puede caminar y donde quiera que se vaya su gata no va a buscar. Ah, que no se brinca la verja que está de parte de su casa a ver si puedo quedarme y si que ella no pueda ver. No tan pronto, no tan pronto, todo es fiesta, si un viejo feliz lo tiene que echar a correr, entonces en serio me abrigo. Ay, 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 que el lío se va a formar cuando un gatito sepa, pues no es pancito de la razón. El que a su gata le cuenta, el que a su gata le cuenta, nada más que un ratón, un ratón. Como se vuela una rata y como se vuela un ratón, tengo la puerta que salta que se tenga el ratón. ¡A verlo! ¡Y por las desginvas la guitarra parquechones! Sin, 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 sin! ¡Y por las desginvas la guitarra parquechones! ¡Sin, sin, sin, sin! ¡Y por las desginvas la guitarra an doblí! Música La mamá es María, la más bonita, que el de un lado de un lado no tiene tan estafado que no se le puede ver. La mamá es María, la más bonita, que el de un lado de un lado no tiene tan estafado que no se le puede ver. La mamá es María, la más bonita, que el de un lado de un lado no tiene tan estafado que no se le puede ver. La mamá es María, la más bonita, que el de un lado de un lado no tiene tan estafado que no se le puede ver. La mamá es María, la más bonita, que el de un lado de un lado no tiene tan estafado que no se le puede ver. La mamá es María, la más bonita, que el de un lado no tiene tan estafado que no se le puede ver. La mamá es María, la más bonita, que el de un lado no tiene tan estafado que no se le puede ver. La mamá es María, la más bonita, que el de un lado de un lado no tiene tan estafado que no se le puede ver. La mamá es María, la más bonita, que el de un lado no tiene tan estafado que no se le puede ver. La mamá es María, la más bonita, que el de un lado no tiene tan estafado que no se le puede ver. La mamá es María, la más bonita, que el de un lado no tiene tan estafado que no se le puede ver. La mamá es María, la más bonita, que el de un lado no tiene tan estafado que no se le puede ver. La mamá es María, la más bonita, que el de un lado no tiene tan estafado que no se le puede ver. La mamá es María, la más bonita, que el de un lado no tiene tan estafado que no se le puede ver. La mamá es María, la más bonita, que el de un lado no tiene tan estafado que no se le puede ver. La mamá es María, la más bonita, que el de un lado no tiene tan estafado que no se le puede ver. La mamá es María, la más bonita, que el de un lado no tiene tan estafado que no se le puede ver. La mamá es María, la más bonita, que el de un lado no tiene tan estafado que no se le puede ver. Ay, 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 qué suerte Ay, qué suerte, qué talo Te voy a meter, ay, qué suerte Ay, qué suerte Te voy a meter, ay, qué suerte Ay, qué suerte Te voy a meter, ay, qué suerte Muchas gracias Gracias Hasta la próxima